Usted sabe que yo ayer daba una información que puede ser como no puede ser. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Sí. Porque ayer en Google se detectó una información de un barco, escuche bien esto, de los más grandes que puede pasar el canal de Panamá, que venía, ya lo tengo cansado de esto, que venía cargado con naranja, ya bien. Y el origen era Egipto. ¿Sí? Sí. ¿Qué detectan? Que las naranjas se las habíamos comprado a España y España se les había comprado a Egipto. Entonces, obviamente, hoy que estamos consumiendo naranjas de Egipto, ¿cuánto tanto costó al país meter la naranja en Estados Unidos, por ejemplo? Imagínate, acá tenemos Concordia, Tucumán, Chajarí, Villa del Rosario. No, competíamos con Tucumán, no solamente con la naranja, con el limón, con el arándano, con salta. No quiero ponerme en propagandista. O sea, llegamos a Oriente, llegamos a Oriente, con nuestro cítrico. Y todo el trabajo que eso demandó. Esto, nada más que con un decreto, ya tenían todo acordado. El barco todavía está en el puerto de Buenos Aires. Y aparte esas cosas raras, ¿no? Naranjas que eran egipcias, pero que las vendían como que eran españolas, pero que las traían para venderlas, como que entraban por colo. Se nos vienen los pollos brasileros, ¿sí? Esa no tenga ninguna duda. Y los espejitos de colores de China. Perdón, ¿y la carne porcina? Ah, bueno, ese ni hablar. De Escandinavia, más o menos, Dinamarca. Está el intendente José Bastián, ¿puede ser? No, Gustavo Bastián de San José. Gustavo Bastián de San José. Tanto lo nombran que, ¿viste? Toda la dirigencia lo nombra y lo va a ver y lo visita. Lo que pasa es que es un intendente que uno puede catalogar como, primero, joven, segundo, exitoso, porque logró la reelección. Claro. Y conduce, está dentro de la mesa de conducción de la liga de intendentes peronistas. Intendente, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Ah, ¿cómo te va? Se mira la cara, tiene una cara de chiquito tenés. Por ahí en las cuestiones de la edad, pero, intendente, ¿qué edad tiene? 38 años. Acá no, no. 38 años, ¿eh? 38 años, intendente ya reelecto. O sea, va a su segundo mandato. O sea, que ya no puede ser más. No, tiene que esperar un periodo y después volver a hacerlo. Ah, bueno, pero ahora no puede. Ahora no. Hay que sacarle la reelección, como a Carlos Menem. ¿Cómo este tema le ha reprochado al gobierno el tema de jugar con las políticas de mi ley, la importación y demás? Sí, lo que nosotros reclamamos es que, bueno, que el gobierno de la provincia tome carta en el asunto, frente a lo que ustedes estaban comentando recién, a la apertura de importaciones, sobre todo en materia de los productos avícolas. Recordemos que dentro de las importaciones que abrieron, el huevo y la gallina, el pollo, también está dentro de esa apertura. Y, bueno, eso perjudica mucho, no solamente a la provincia, nuestra ciudad y nuestro departamento. Es gran productor avícola en pollo, en huevo, en todo lo que tiene que ver con el trabajo previo a eso. Así que, en ese sentido, hemos generado un proyecto de ordenanza para acompañar el pedido del bloque de senadores de Más Barante Ríos. Y también venimos haciéndole, yo lo hice en forma personal al gobernador, en una reunión de intendentes. Y también lo venimos haciendo de manera pública, porque, bueno, estamos preocupados. En San José hay casi 5.000 fuentes de trabajo que dependen de los frigoríficos que tenemos en nuestra localidad. Y la apertura indiscriminada de las importaciones, lo único que hace es que destruye la producción. Y, obviamente, paralelo a eso... Y se borra de un plumazo un trabajo que no es de ayer o de antes de ayer o de las últimas semanas. Es un trabajo que ha costado muchas negociaciones y mucho tiempo para cumplir muchas veces con los estándares que en el mercado internacional requieren para ingresar productos como son los nuestros, que son de calidad, que son bien tenidos en cuenta. Y que, bueno, a partir de ahora parece que nos los vamos a tener que guardar o tirar y... ¿Volver a consumir el pollo paloma? Sí, sí, por eso. Esa es la preocupación. De hecho, los productos que vienen desde afuera, digamos, importados, tienen una reducción muchísimo en lo que es el impuesto país. Y esto hace que el consumidor encuentre la góndola mucho más barato que lo nuestro. Pero, bueno, el nuestro tiene un valor agregado que es trabajo, que es producción, que son impuestos, que son, digamos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones arancelarias, que los municipios, las provincias y el país mismo se nutren de las mismas. ¿Y el gobernador Frigerio qué ha dicho respecto a esto cuando se lo plantearon? Porque hoy por hoy tal vez está más cerca de la posición del presidente Millet y este pacto de mayo que ha planteado y que contiene mucho de esto, como revitalizar el DNU y la ley bases. No, no hemos conseguido una respuesta en concreto, si no fueron, digamos, eludir todas estas cuestiones. De hecho, cuando yo y estaban la gran mayoría de los intendentes de que conformamos la Liga de Intendentes en el CPC, se lo plantee la preocupación ya hace un mes atrás de que este rumrum que se venía dando, la situación que también el hostigamiento por parte de la diplomacia argentina hacia el país asiático china, también preocupa porque, bueno, en el medio están las importaciones, nosotros también tenemos acá un frigorífico que es de capitales chinos, digamos, cuando yo manifesté en persona al gobernador y a los funcionarios que ahí estaban, no tuve una respuesta en concreta, una, digamos, se eludió el tema, y realmente lo que queremos, si bien el gobernador no tiene la posibilidad de revertir esta situación, pero sí a través de su figura, de una gestión política, o del funcionario que él designe, que genere un diálogo con la nación para evitar que esto avance y se concrete, porque, bueno, vamos a sufrir todos los entrerrianos, realmente la situación es muy compleja, vos bien lo decías, las políticas que lleva adelante mi ley, que muchas son, digamos, consideradas por Rogelio Frigerio, hoy lo único que están trayendo a nuestro pueblo es perjuicio, por eso nosotros le pedimos al gobernador, al gobierno de la provincia, para que intercedan en este sentido por el bien de la producción de nuestra provincia, de nuestra ciudad, de nuestro departamento, y sobre todo de los miles de personas y trabajadores que viven de la producción avícola. ¿Cuántos trabajadores, reiterame, tiene San José con el tema de la carne aviar y este frigorífico chino? Dentro de los frigoríficos avícolas son aproximadamente directa e indirectamente 5.000 personas. Después nosotros tenemos dos frigoríficos de carne vacuna, uno de estos es de capital chino, que también, digamos, son más de 2.000 personas que trabajan directa o indirectamente de los dos y, bueno, y hacen un núcleo, una matriz productiva muy importante en nuestra ciudad, que obviamente se pone en riesgo. Casualmente ayer yo hablaba con el propietario de una empresa muy importante de la provincia, Avícola, que digamos que se exporta en gran tamaño a otros países, también preocupado por esta situación, con un déjà vu de lo que fue los 90 y lo que se vivió, como vos lo explicabas al principio de la nota, los pollos que empiezan a entrar de Brasil. A ver, Brasil tiene una matriz productiva que es 10 veces más poderosa que la que hoy tiene nuestro país. Eso genera que no podamos competirle en ningún momento de igual a igual a esa generación de producción y esto hace que obviamente el pollo entre más barato y destruya las economías regionales. Sí, lamentablemente porque hoy la gente en vez de consumir calidad, consume precio. Ese es el tema. Sí, sin duda. Estamos atravesando una situación compleja económica para todos, digamos. ¿No has tenido la oportunidad de charlar con los productores de naranja de Concordia? No, no he tenido la posibilidad. Porque la verdad, esto les va a reventar una granada que tienen la mano que les va a reventar. Sí, y bueno, pasa lo mismo con la leche. Digamos, nosotros tenemos productores de tambos muy importantes acá también en lo que es el camino de toda la costa del río Uruguay que también se ven perjudicados por esta medida. Creo que esto lo único que hace es más allá de darle la posibilidad al consumidor de conseguir unos pesos más baratos pero destruye la matriz productiva y sobre todo la cuestión del trabajo porque esto es una cadena. Y vos te quedás sin trabajo por más que a vos te salga la mitad del precio lo que comprabas antes no lo vas a poder consumir y esto se va a replicar en todas las localidades de nuestra provincia. Totalmente, ya se está viendo por ejemplo la zona productiva la que, bueno, por ejemplo va desde Racedo hasta la zona norte de La Palla prácticamente era todo destruido que es lo que hablaba Héctor Mota no hace mucho tiempo que lo primero que se va a destruir es toda esa diagonal productiva que hay en la provincia de Entre Ríos que obviamente después, bueno recae en Concepción del Uruguay y sube ahí por el Uruguay hasta llegar a San José. Esta es la realidad muchos productores no estamos hablando de la parte impositiva no estamos hablando de aranceles de exportación ni nada por el tipo estamos hablando del laburo cotidiano de la gente y en qué vamos a entrar pero esto de alguna manera ya lo habíamos experimentado con Mauricio Macri cuando le decía a los productores cerrá la fábrica dedicate a importar que vas a ganar más plata reconvertirte sí que tampoco era tan original porque ya lo vimos a eso en la década del 70 los que no vivieron en esa época por eso vengo más acá para que recuerden que es lo que le decía este tipo que va así pero más rápido es el tema ahora ¿cómo termina? no sé no, sin duda sin duda que es preocupante por todo esto lo que vos bien relatás digamos el paralelismo que hay con las políticas de Macri con las políticas que vivimos durante también la convertibilidad en los 90 la destrucción de la industria argentina para darle rienda suelta a lo que viene de afuera yo sé que por ahí el colonialismo cultural que nos han implementado durante muchísimas décadas en materia de que todo lo que viene de afuera es mejor pero créanme que los entrerrianos los argentinos la vamos a pasar mal si estas fábricas empiezan a bajar las persianas a despedir a la gente a reducir su capacidad de producción y sobre todo como bien ustedes decían anteriormente lo que nos costó en materia internacional poder conquistar todos estos mercados porque esto no es de la noche a la mañana y si mañana no podemos venderle más por ejemplo el caso de China esto lo que han hecho también en materia de relaciones internacionales con China genera una complicación muy importante en cuanto a lo que la Argentina le exportaba al país de hecho hoy están parados las represas hidroeléctricas hay una decisión del gobierno chino de parar las construcciones y el financiamiento en base a lo que pasó en estos últimos meses en estos 100 días desde que asumió el gobierno de Javier Milley pero bueno creo que esas cosas hay que tomar conciencia por eso yo digo son decisiones políticas gestiones políticas que hay que hacer las tenemos que hacer nosotros en los municipios nos tiene que acompañar el gobernador también ponerse al frente de las necesidades de los entorrianos y sobre todo tratar de torcerle la idea al gobierno nacional para que avance en este sentido para colmo parece que el peronismo está dormido para hacer algo de oposición no, yo creo que no de hecho se demostró en el senado en la nación se demuestra en las cámaras acá nosotros estamos en un proceso de reorganización y discusión interna yo lo hablaba con un colega tuyo el otro día que me decía que era necesario salir a la calle yo creo que nosotros tenemos que ser muy prudentes de la dirigencia política porque primero tenemos que ser respetuosos con la voluntad de popular hay una gran mayoría de la gente que avala y que convalida todavía con cierto criterio las medidas que todavía no ha perdido legitimidad mi ley correcto por eso nosotros tenemos que ser en ese marco muy respetuoso y sí empezar a trabajar y a discutir el proyecto de país de provincia que queremos para ofrecerle de cara a la gente una cuestión que sea totalmente antagónica a lo que hoy está muy bien ojalá y se arregla con tan poco esto que estamos pasando con tan poco que la verdad si siguen así bueno primero no les va a quedar mucho tiempo y después la recomposición va a venir rapidísimo recomponer la situación social del país me parece el único problema que creo que también a mí en mi caso personal me preocupa mucho digamos es la entrega de soberanía que está teniendo el país en cuanto a estas decisiones de querer vender las empresas nacionales más allá del valor económico es una cuestión simbólica que nos da la posibilidad a los argentinos de plantarnos frente a las decisiones extranjeras y tomar nuestras propias medidas ¿no? ¿qué edad me dijiste que tenías? 38 años qué futuro Gustavo gracias por atendernos un fuerte abrazo gracias que tengan buenas noches hasta luego Gustavo Bastián intendente de San José Tomás sin comentario van a traer van a poder importar caloritos para las termas ¿te acordás que en algún momento cuando nuestro querido amigo Eduardo Abel Jordán inauguró las termas claro hicimos un regalo en ese momento para nosotros era muy importante y creo que fue el puntapié inicial para mucha gente le regalamos un calorito un calorito siempre quedó esa anécdota ¿no? es que donde nosotros pisamos difícilmente estuvimos estuvimos con con Gracias.